hola qué tal ahora vamos a abrir este paquete que nos acaba de llegar nos sentimos un poco afortunados porque a muchas personas se supo por ahí que se le estaban cancelando las preórdenes y a nosotros no sólo nos llegó uno sino dos bueno uno es nuestro y otro es por ahí para una universidad de aquí en la localidad pero el de nosotros ya queremos abrirlo ya no aguantamos las ansias para que no sepa qué es el oculus rift es un visor de realidad virtual y esta es la edición 2 del kit de desarrollo es un producto que aún no sale a la venta comercialmente pero aún así ya está yo creo entre los visores más vendidos o por lo menos más buscados por todos dejémonos de cosas y manos a la obra el peso está ligero está relativamente ligero ok la caja en sí es una caja que se ve a lo mejor es el look que quisieron darle pero si está así como media baratona construida de hecho es un producto relativamente barato está en 350 dólares cuando productos similares como el de sony o algo así están arriba de los mil dólares pero bueno no tiene casi nada de leyendas de indicaciones yo creo por lo que les comenté de que es un producto que está apenas en fase beta y no es este el producto final incluso el diseño del visor ya han comentado las personas de oculus que no es la versión que van a ver las personas en las tiendas pues bueno vamos abriéndolo el manual no muy no muy específico pero simplemente nos trae la lista de partes que deben de venir en la caja y pues vamos a ver esto quién sabe es como un lente ha de ser para la la ignoro no pero ha de ir por ahí en el visor o para algo ni idea esta cosa parece ser como ahora vamos a abrirla pues al parecer es como para mi idea de otra vez esto es algo que jamás hemos visto así que de la mayoría de las cosas no tenemos la idea que son ok estos dos ya vienen dos asumimos que son alguna especie de lentes para enfocar que han de ir por ahí puestos en el visor y bueno lo que es en sí el visor que se nos hace raro que hay con algunos dedos por ahí marcados muy posiblemente se agarraron jugando con ellos de aduana pero bueno si se fijan si ya tiene por ahí algunos dedos traen conector mini usb un hdmi asumimos que éste le da poder o abrides o lo que sea y éste es para conectarse a la fuente de la imagen del vídeo trae aquí parecía que se abría pero al parecer no trae un botón que debe ser el de power para ajustes de la cabeza no sé de la banda trae un buen de cable que acá trae usb y otro hdmi no de hecho y por acá está el visor muy posiblemente estos lentes sean para para ajustarse a todo tipo de personas pero bueno este es el visor supuestamente trae una pantalla de un samsung s4 es lo que le da lo que es lo que transmite la imagen pero bueno ese es el visor no se ve muy muy impresionante que digamos pero bueno se supone que que es algo bueno ok que más que en la caja está por aquí un trapito para limpiarlo estas cosas bolsitas de silicón que por ahí alguna gente usa para drogarse se lo va a quitar otra cosa que tenemos por acá parecen más cables pero a ver de hecho son para dbi hdmi este parece que es un adaptador de corriente para japón china quien sabe dónde europa para 220 o no ignoramos de dónde es este adaptador pero bueno está para todos lados más adaptadores y el de ac que asumimos es para darle corriente darle poder al visor y otro montón de cables aparentemente trae más cables y otra cosa otro de usb dorado a mini usb y otro que parece ser de audio y esto desafortunadamente no trae ningún cd o algo así queremos pensar que en la página podemos descargar los demos y todas esas cosas nos van a impresionar porque de entrada pues esta cosa no nos va a dar nada no entonces bueno recuerden vamos a estar por así recuerden vamos a estar por ahí haciendo una serie de pláticas igual que como hicimos con el drone en diferentes escuelas universidades colegios donde se va a hablar de en general de la realidad virtual los avances a través del tiempo a dónde vamos y obviamente van a poder experimentar ustedes mismos que se vea a través de esos agujeritos muchas gracias y ya